Amén, Dios le bendiga, de una manera especial le hablo a su hermano José Alberto, conocido como soporte mi locura, la paz del Señor, sea con cada uno de mis santos hermanos, amén, sea Cristo glorificado, estamos aquí, amén, juntamente con el evangelista Felipe Guzmán, así que estaremos dando un estudio, amén, con el tema, el cuidado de un cristiano, sea Cristo glorificado, aleluya, le hablo a su hermano José Alberto, la de evangelista Felipe Guzmán, queremos que se corneta la gente de guerra, la gente, amén, la gente que se transforma, yo quiero que se corneta mis santos hermanos, Dios bendiga acá, a Cateri, Dios bendiga a Cateri, de una manera especial, te bendiga Guerrera, Dios bendiga a esa gente que se están cornetando de una manera especial, yo quiero que se corneta mis santos hermanos, que esto estará bueno, aleluya, Dios es bueno y para siempre son su misericordia, amén, la gente de guerra, la gente que se transforma, gloria a Dios, gloria a Dios, la gente biblióloga, la gente estudiosa, bendito sea Cristo, y recordando mis santos hermanos, que comparten el video, para que cada vida sea edificada, gloria a Dios, aleluya, se están cornetando, evangelista Felipe, la gente de guerra, fuego candela, así que estaremos dejando a la evangelista para que sea él, amén, amén, dando el estudio, sea Cristo glorificado, sea Cristo glorificado, Dios bendiga a los que nos están viendo por medio de las redes, gloria a Jesús, sigan cornetándose la gente de guerra, la gente de batalla, la gente de unción, la gente de poder, gloria a Jesús, y comparte el video, para que las almas puedan ser, bendecidas, con este poderoso estudio, el cuidado de un cristiano, o el cuidado que tiene que tener, un cristiano, sea Cristo glorificado, le habla a su hermano Felipe Guzmán, evangelista del Señor, y junto al hermano evangelista, soporte mi locura, compartan el video, por favor, para que las almas puedan ser, bendecidas con este poderoso estudio, de parte del Señor, el cuidado que tiene que tener, un cristiano, porque Dios trae a colección este estudio, mi hermano, porque, porque cuando una gente cae, cuando usted ve que una gente cae en pecado, cuando usted ve que una gente le falta a Dios, fue porque se descuidó, no fue más por Satanás, o no fue más por los demonios, en que los demonios, intercedieron, y tuvieron que ver, con esta falta, que el hombre, o el individuo cometió, pero muchas veces, la mayoría de veces, cuando una gente, peca, evangelista, soporte mi locura, reza, 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 o una persona cae, fue porque se descuidó, así es, la Biblia establece en Amo 3.7, que nada hará que ober el Señor, sin que revele su secreto, a sus siervos los profetas, así es, dando a entender que cuando una gente le viene una batalla, o le viene una guerra, persona, Dios se lo advirtió, Dios se lo dijo, Dios se lo traió a colección, sea a través de un profeta, sea a través de un evangelista, o de un pastor, o a través de un sueño, pero Dios se lo trae a colección, o se lo hace saber, así es, así es, así es, entonces si esa persona se descuida, y cae en lo que ya Dios le reveló, o en lo que ya Dios le dedicó, no fue más por Satanás, fue más por su descuido, su descuido, leete a evangelista, soporte, primera de Timoteo 4.16, primera de Timoteo 4.16, compartan el video, por favor, el cuidado que tiene que tener un cristiano, gloria a Jesús, Dios bendiga a la gente que se están conectando, manténgase en vivo ahí, mi hermano, que estamos empezando ahora, primera de Timoteo 4.16, leaselo ahí, sea Cristo glorificado, bendiga a esa gente que se están conectando, recordando que comparte el video para que cada vida, cada vida sea edificada, esto está bueno, 4.16, amén, seguimos en su presencia, ten cuidado de ti mismo, escucha lo que dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a lo que te oyeres. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo 4? Le dijo, ten cuidado de ti mismo, porque la guerra más fuerte que tenemos nosotros, el evangélico, no es el diablo, la guerra más fuerte. Oh, lucha, gracias. La guerra más fuerte que usted tiene, no es con los demonios, la guerra más fuerte que usted tiene y que yo tengo, es con tu propia carne. Así es. La guerra más fuerte que usted tiene, es con usted mismo, entonces usted tiene que estarme empantado con usted mismo que con Satanás. ¡Ey, santo! ¡Mahoas! ¡Limando mi catonza! ¡Wow! Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Usted tiene que estarme empantado con usted mismo que con el mismo Satanás. Así es. Porque Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, te ataca conforme a tu necesidad. Si tú no tienes guerra con la droga, Satanás no te va a atacar con la droga. Si usted no tiene guerra con el alcohol, él no va a perder su tiempo tirándole con el alcohol, porque esa no es su debilidad. Así es. ¡Oh, lucha! Entonces, Satanás te hace la guerra conforme a tu necesidad que te pide tu carne. Si tu carne te pide mujer, él te va a mandar una mujer. ¡Una basanda! ¡Una basanda! ¡Oh, shey! ¡Hanoma, oye! ¡Wow! Si tu carne te pide droga, él te va a mandar droga, porque eso es lo que está pidiendo tu carne. Compartan el video, por favor. Si tu carne o mi carne está pidiendo alcohol, eso es lo que él te va a tirar, porque eso es lo que está pidiendo tu carne. Así es. O sea, Cristo glorificado. Entonces, el cuidado que tiene que tener un cristiano. Así es. Este es el tema del estudio. El cuidado que tiene que tener un cristiano. Un cristiano. Entonces, hay mucha gente, compártan el video, por favor, que sabe que no pueden usar redes sociales. Sabe que están atados al WhatsApp y al Facebook y al Twitter y al Instagram. No que es pecado, sino que todavía ellos no tienen un dominio de controlar eso. Porque donde que entran el WhatsApp y al Facebook, lo que terminan es descanalizados y enamorados. Entonces, en vez de yo soltar el WhatsApp y el Facebook, ellos continúan. Entonces, el problema no es el diablo, el problema es el tú. ¡Wow! Ese es entonces, Dios mío. Porque tú no te estás cuidando. Y no quitamos que Satan ataca y tira. Pero cuando usted cae, fue por un descuido de usted. Fue por un descuido mío. Entonces, hay gente que sabe, evangelistas soportes, que no pueden tener Facebook y siguen en el Facebook. Y el mismo Espíritu Santo le dice, ¡Suelta eso! ¡Lea para ayer! ¡Oh! ¡Pasta! ¡Oh! ¡Kato! ¡Se andomijana! ¡Wow! ¡El mismo Espíritu Santo le dice, ¡Suelta el WhatsApp! ¡No hay que pecarse que tú no estás apto! ¡Y más! ¡Kato! ¡Te agotas! ¡Mahuas! ¡No hay que pecarse que tú no estás apto! ¡No hay que pecarse que tú no estás apto! Entonces, ellos siguen ahí. Si Satanás te explota, fue por ti mismo. ¡Ato be sheia! ¡Ami acoche! ¡Oh! ¡Cuántos profetas no has visto yo caer por el WhatsApp! ¡Ey! Compartan el video por favor ¿Cuántos evangelistas me han visto yo caer? Entonces el Espíritu Santo Les hace sentir, les habla Y ellos mandan ¿Usted sabe lo que ellos mandan? Ellos mandan una publicación Y dicen me retiro del Whatsapp Porque es que ellos saben Me retiro del Facebook Es que ellos saben Pero que hacen Vuelven y los conectan Porque el problema eres tú El problema soy yo Dios no tuvo guerra Con la vaca En Génesis capítulo 6 en adelante Dios no tuvo guerra Con los toros La guerra con Dios Fue con el hombre Porque aún el hombre Dios le abre Ellos no obedecen Les te hay soporte Segundo de Timoteo 22 Compartan el video por favor Dios bendiga a los que se están conectando La gente de guerra La gente de batalla Dios bendiga de una manera especial A William Sosa Dios bendiga A Ariel, a Víctor Dios bendiga Amén a Cedeño Dios bendiga a la gente de guerra Amén De una manera especial Se ha adquirido glorificado Segundo de Timoteo 2.22 Segundo de Timoteo 2.22 Hay presencia Hay presencia Felipe Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que De corazón Limpio Invoca Al Señor Alabanza Dios ¿Qué dice aquí? Huye de las pasiones Juveniles Te está diciendo Cuídate De las pasiones Juveniles Si es Entonces ¿Usted cree que una gente Es que sabe que no está apto Para tener WhatsApp Y fuego Y sigue con eso Se está cuidando Está huyendo No Ahora hay gente Que Dios la ha preparado Y Dios la ha capacitado Para ir a otros Que no están aptos Se van a perder Con WhatsApp Se van a perder Por Facebook Con Facebook Suelta eso Cuídate Entonces ¿Qué dice aquí? Huye de las pasiones Juveniles ¿Usted sabe Lo que están haciendo Sierva? Que hay siervos Que le están tirando Enamorados Una balsa De carnales Chuletones Y que huelen Embutidos Y ellos saben Que están entrando En guerra Con el siervo No que el Señor Lo reprenda No bloquealo Eso es lo que tú Tienes que hacer Así es O denúncialo Para que no te tire Así es No se quedan callados El carnú Ese le dice Mami linda Mi gordita Lindísima Arrecia Mi morena Mi Mi mami chula Y ellas Están sintiendo El cable De los 20 Y reprendiendo No denúncialo Bloquéalo Así es Entonces el cuidado Que tiene que tener Un cristiano Y una cristiana No Al que Feo Al que Narizú Y Bambón Y que sabe Que no le agrada Ellos lo reprenden Así es Y arrecian Contra él Y hasta Se lo dicen Al pastor Se ha querido Glorificado Pastor Mira Le di con todo el pie Ese carnú Pero cuando Te tira El rubio Y te tira El lindo Y el bonito Y el bello Te quedas callado Entonces no te estás cuidando Así es No te estás cuidando Tienes que cuidarte Tenemos que cuidarnos Ambos Amén Así es Entonces que están Haciendo mucha Le están siguiendo El coro Y se le están riendo Y están entrando En una chelcha Con La mujer de Dios No puede estar Con una risa Y una chelcha La risa Hable Mestreza Desde que el jovencito Le tira Le está abriendo Puerta al diablo Cuídate Le está abriendo Puerta a la maestresa Porque desde que un joven Te ve con esa chelcha Y esa risa ¿Qué es lo que le va a meter? Le va a meditar el diablo Que tú te enamoras Así es O que él está Enamorado Entonces como Pues una jovencita Siempre con una risa Cuando me habla Con un joven Suerte es eso Eso es de metresa Arrecia Arrecia Que Dios te envió Un jovencito Dende que una joven Dime Profetiza Hable con carácter Que eso se le abre Puerta a los espíritus Lelo ahí Segundo de Timoteo Capítulo 2 Verso 7 Compartan el video Por favor El cuidado Que tiene que tener Un cristiano Se ha escrito Glorificado Verso 7 Tito capítulo 2 Verso 7 Amén Se ha escrito Glorificado Amén Seguimos en su presencia Dice así Presenta Presentándote Tú en todo Como ejemplo De buenas obras En la enseñanza Mostrando Integridad Y seriedad Que dice ahí Mostrando Integridad Y seriedad Que seriedad Carácter Como puede ser Con una jovencita Cada vez que se Se vaya a tirar Una foto Es su metresa Es pecado Reyes No pero Ríase decente Ríase con carácter Ríase que se vea Con una sierva De Dios Pero yo estoy Pero yo estoy viendo Muchísimas siervas Que es risa De metresa Muchos siervos Risa de metresa Pues usted se ríe Decentemente Pero Eso es de metresa Barón Entonces el cuidado Que usted tiene que tener Cuidado Es de la forma De reírse Así es Así es En la forma Que usted se va a tirar De la foto Y se aquí Mostrando integridad Y seriedad El hombre de Dios No puede estar Con una chancha Con la jovencita Así es Amigo Que es esto Y como usted Esto es supuestamente Profeta y evangelista Y misionero y diácono Chechando con la jovencita Encondiéndole hasta la Biblia A la muchachita Y chechando hasta de mano Y agajándole el pelo Tú estás descarriado Siete veces Dijo mío Que es esto Jovencita Que desde que venga Un joven Allí me profeta Dime una foto El cuidado Que tiene que tener Un cristiano Así es Así es Esto jovencito Tú no lo estás viendo Soplando Rugiendo Hablando lengua Desatando Tocando Conga Guira Y están en pecado Chuleándose Mancillándose Agarrando nalga Ceno ¿Por qué? Porque no lo estamos cuidando Le te hay Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 18 Primera de Corintios Comparten el video Por favor Dios bendiga Dios bendiga a los que se están Manteniendo en línea Dios bendiga a Betania Dios bendiga A Indiani Dios bendiga a Nando A Melvin La gente que están ahí Conectados Le hablo al Primera de Corintios 6 18 Primera de Corintios 6 18 Dice así Huir de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre Cometa Comete Comete Está fuera del cuerpo Por el que fornica Contra su propio cuerpo Peca ¿Qué dice ahí? Huir de la fornicación En pocas palabras Huir de la tentación En pocas palabras Que te cuide Si así es Los jóvenes Tienen que estar con los jóvenes Y la jovencita Con la jovencita Por ahora no Tú estás viendo una chacha Jovencita con jovencito Jovencito con jovencito Y jovencita con jovencito Una chacha Un juego Una diablura Del mismo Satanás Dios mío Yo estoy sintiendo Power Wow Y por eso hay muchos jóvenes Que están en pecado Que locuras Y jovencitos Que ya han fornicado Cinco jovencitas En la iglesia Rabasomi Amelie Ligato Y Sama Humano Wow No varón Que yo tengo capacidad No había uno Con más capacidad Que José En Genesis 39 Y salió corriendo Lo que pasa Es que tú te quieres Hacer más fuerte Que el ángel Miguel Y el ángel Graviel No varón Yo tengo capacidad Ven Sierva Móntate en el motor Yo te voy a llevar Y de arriba Para abajo Con la siluita Para arriba Para abajo Con la siluita No varón Tú sabes Que haciendo la obra La obra Deja tu carnalidad Solo Satanás no juega Ni con él mismo Satanás no juega Satanás no juega Ni con él mismo ¿Y cómo está Lo supuesto profeta? Sierva Vamos a tirar una foto Pegadito Escucha la foto El profeta Y la profetiza Cuando le tiran Dime tú te has comprometido No ese amigo mío Entonces ¿Dónde está el cuidado Que tenemos que tener nosotros? No varón Que somos hermanos Somos hermanos Samuel capítulo 13 Anón era hermano De Tamar Y la violó Así es Somos Anón era hermana De Tamar Y la violó Porque es que Satanás no relaja Con nadie Su propio hermano ¿Y cómo están Estos profetas? Compartan el video Por favor Si él No sé qué Suben una foto A Facebook Una jovencita diferente Suben otra foto A Facebook Otra jovencita diferente Suben otra foto A Facebook Otra jovencita Al lado de ellos Diferente Están huyendo De las personas Juveniles A Cristo glorificado Jovencita Una foto Con un joven diferente Otra joven Y otra Y pegadito Lo vidente Los profetas Y los evangelistas Y hasta abrazándose Y todo Si es mi hermana Yo tengo capacidad Tú tienes capacidad Sigue ahí Con tu capacidad Lucha Entonces ¿Dónde está Lo que ¿Dónde está El cuidado Del cristiano? Usted tiene que cuidarse De los sanzones Dios mío Y de las dalilas Que andan por ahí Jueces capítulo 13 Y jueces capítulo 16 Verso 4 ¿Qué era el prototipo De Sanzón? Dondequiera Que venía Que venía Una joven La enamoraba Dondequiera Que venía Una felicitaba Se enamoraba De ella Hacia el profeta Dentro del Facebook Y de las redes Donde que va Una sierva Con la gracia De una vez Le tiran Dime Evidente Comite Cenate Dime Mi amor ¿Cómo tú estás? ¿Tú sabes Que tú eres la mujer Que Dios tiene Preparada Y la misma Mujer La que le da Esa se la da La otra Así es Así es Y se la da La otra Y se la da La otra Por eso Echa en la tannería Se bancaba Cuando Los siervos Y las siervas Comiencen A denunciar Esa diablura Poner carajo Lucha Porque si el siervo Le tira Una Y esa La denunció Yo voy No enamora De nuevo Pero es que Las mujeres Son un pedazo De carne La mayoría No que me Estén enamorando Por whatsapp Y por fuego Porque yo no he visto El primero Que te ha denunciado Carnuja Chuletone Que te gusta No una guerra Una guerra Que tengo en las redes Fuertísima Yo no he visto El primero Que tú denuncias De los que te han enamorado Y te ha dicho Vamos ahora Que tú me gustas Que sueño contigo A que si tú Lo denuncias Dejas desachar La tannería Y esa vagabundería Así es Dios mío Pero que es Porque las mujeres Están calladas Porque las mujeres Les gustan los verbos Que en ese capítulo 3 Le hace Los hay soportes Como En ese capítulo 3 Se ha querido glorificado Seguimos en su presencia Comparten el video Dios mío Dios bendiga a Carla Dios bendiga a Marquitos Dios bendiga A Karina Dios bendiga a la gente Que están ahí conectados Candela Karina 3 Versículo que 3 1 En adelante Amén Seguimos en su presencia Sea Cristo glorificado Dice así Pero la serpiente Era actuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual Dijo A la mujer Con que Dios Ha dicho No comas De todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en el medio Del árbol El árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido En el cual comió A sí mismo Como ella Ya lo hay Sea Cristo glorificado ¿Por qué ¿Por qué Eva ¿Por qué Eva cayó? Porque está Prestándole sus oídos A la serpiente Entonces hay sierva Que le está Prestando su oído A unos diablos Que andan por ahí Dime mi amor ¿Quiere un celular? Se lo cojo en el celular Te lleva un picapollo Le cogen el picapollo Arrecia y arrecia No tiene ropa interiores Le cogen la ropa interiores también No tiene zapatillas Le cogen la zapatilla también Cuando él venga a buscar Otra cosa Yo voy a ver Lo que tú le vas a decir Cuando él venga a buscar Su asunto Que tú sabes lo que Yo voy a ver El hombre de Dios Tiene que estar regalando Zapatillas Y una mujer que la dé Pero la mujer Era coge ¿Qué es que lo que tú Le estás brindando Hombre esperanza El hombre dice Ya la mujer la tengo Así es Le cogió zapatillas Le compré su helado Y eso es mío Ese hombre no va a coger Que tú le digas que no Porque hay muchas Que son chapiadoras Dentro del evangelio Dios mío ¿Qué es esto? Que sabe que al hombre No le gusta Pero para sacar a los cuartos Se lo cogen Entonces ¿Dónde está el cuidado De nosotros? El cuidado del cristiano Eva no se cuidó De la serpiente Y por eso cayó Hay muchos hombres Hay muchos hombres Que no se están cuidando De Dalila Y muchas mujeres Que no se están cuidando De Sansón Así es No varón Tú sabes Que tengo necesidad El varón es que me Me compra mi cosita Pero Él no me gusta Pero Tú sabes Hay que cogerle su cosa Y Usted no se está cuidando Cuando ese hombre Se tire para allá Vamos a ver Cuando él pida carne Cuando él pida su carne Su choleta Y su longaniza Y su embutido Y su jamoneta Y su locro De carne de re Dios mío ¿Qué es esto? Es locura Entonces los hombres Tienen que cuidarse De Eva De Eva no perdón De Dalila ¿Cuál es el prototipo De Dalila? Que duerme al hombre Tú sabes Mi amor No te preocupes Que Nos vamos a casar Ya el hombre Está dando todo Dios mío Es esto No te preocupes Que en un futuro Eso viene Pero es para sacarle Los cuartos Entonces Que cuidarse De esa Dalila Que están atrás De los ministerios De los hombres de Dios El hombre Ruque El hombre Brablengua Bota candela Bota chispa Y tú ves Un sinnúmero De Dalila Atrás del profeta Pero el profeta Como está en la carne Se mira en el espejo Pero yo estoy bueno Dios mío Pero yo si soy lindo El diablo Metiéndole ese chis No es que tú eres No es que tú eres lindo Y no es que tú eres bello Es tumbarte El ministerio Que quiere Así es Como yo he escuchado Testimonio Que cuando el hombre Ha estado arriba Enganchado El diablo Se le ha incorporado A la mujer Y le ha dicho Te tengo Explotado Hubo una evangelista De candela De chispa Que hubo una de esas Dalila Que los tumbó Y tú sabes Y tú sabes Lo que le dio A la mujer Un demonio Manifestado En el cuerpo Le dijo Te veo Descarriado El demonio Manifestado Después que lo tumbó Un hombre De candela De chispa Con un minitero Terrible Y el hombre Dijo Mentira Diablo Se sacudió Pero como quiera Ya estaba picado Por la serpiente Así es Entonces los hombres Tienen que cuidarse Esos hombres Que andan con una chelsea Con la jovencita Cucha Carnucho Chuletón Que hay primero Corinto Donde leímos 618 Y se huyó De la tentación Y José También huyó ¿Y cómo está Que estos profetas? No, esa es mi hija espiritual Escucha tú Carnucho Que nunca he oído Por la boca de ellos Que tienen un hijo espiritual Todas las mujeres Todas son Ni que su hija espiritual Pero yo nunca he oído Un hijo espiritual Dándole consejo Ellos son los consejeros Ahora Se ha querido Glorificado Ellos son los consejeros No, varón Tú sabes Tengo muchísimas jovencitas Dándole estudios Dándole cátedras ¿Y cómo termina? Como uno de Jaime Un sinvergüenza Un charlatán Que dando ese estudio bíblico Y dando Esa enseñanza Fornicó como con diez Jovencitas Ese hijo del demonio Que el Señor lo reprende En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Ya Cristo viene Ya Cristo está a la puerta Así es Así es Ya Cristo viene Léete ahí Timoteo capítulo 5 Comparten el video Por favor Que esto está terrible Esto hay que hablar El cuidado Que tiene que tener Un cristiano Cuando tú ves Esos jóvenes Esos supuestamente Maestros Que no sé si Dónde fue que estudiaron Si fuera En Israel La Torah Y diga Venga Sierva Que te voy a hacer Tercáteres A ciertos movimientos Que yo veo Que tú tienes Un ministerio terrible Y quiero educarte Pero tú eres pastor ¿Quién tu vio Como pastor? Y la llaman a sola Del estudio bíblico Léelo ahí Primera de Timoteo Capítulo 5 Amén Seguimos en su presencia No reprenda Al anciano Si no Exhórtale Como a padre A los más jóvenes Como a hermanos Seguimos Sí A las ancianas Como a madre Y a la jovencita Como hermana Con toda pureza ¿Qué te dice ahí? Que la jovencita La corrija Como tu hermana ¿Con qué? Con toda pureza Dios mío ¿Qué te está diciendo? Sin lascivia Sin lujuria Gracias Espíritu Santo Para el otro que no Ven en sierva De un estudio bíblico Y termínate Comiéndote a la siervita Así es Dándole su estudio Bíblico Del infierno Porque si fueran De Dios Fueron otra cosa Dios mío ¿Qué es esto? Eso lo he oído yo Con mis propios oídos Yo no tengo que estar Dándoles Estudio bíblico a sierva Y más sola Y más sola Para ver si me invitan Donde hay mucha gente Por una sierva a mí Que me diga Felipe Ven que Yo veo que tú Tienes un conocimiento Creo que tú Me das un estudio bíblico Aquí Tú y yo Tú y yo El diablo No relaja ni con el mismo El diablo Hasta que hasta el mismo Se mate en esta vuelta Hasta el mismo Se achichara en esta vuelta Entonces si yo voy Me estoy cuidando yo No me estoy cuidando Y después le queremos Echar la culpa al diablo Si el diablo Se metió Pero fuiste tú Que lo entraste Fuiste tú Que le abriste la puerta Para que entre Así es Él entró Porque tú le abriste la puerta Por eso fue que entró Porque que es un siervo Visitando una sierva sola La sierva está sola Voy allí a ayudarla Ayudarla sola A la sierva Regozo que caiga Un aguacero ahí ¿Qué tú vas a hacer ahí? Voy para allá A visitar el siervo Porque él está solo Y él necesita que Yo le planche Tú sabes Porque hay que ayudarlo Porque el amor Entre hermanos Sola ¿Por qué no buscas Dos o tres profetas más Y varias gente ahí Y lo ayuda Porque tú sabes Atrás de que tú estás Tú sabes Que tú no estás Atrás de ayudar Atrás de carne Que hace una sierva A un hombre Que nieve Lavándole Hasta ropa Interiores Y yéndole Hasta cocinar Y yéndole Hasta limpiar Sola No varón Yo tengo capacidad David tenía Mucha Pero mucha capacidad Que tenía David Y Satanás Lo explotó Con la Con Belchave Sí Porque es que uno Uno tiene Que cuidarse La puerta Usted que la abre La puerta Soy yo que la abro Lete ahí Génesis capítulo 4 Compartan el video Por favor De bendiga Capítulo 4 A Pedro De bendiga a Carla Que está transformada Amén Génesis capítulo 4 La gente que están ahí Andela Chispa Fuego Llama Recuerde compartir el video Dios bendiga a esas personas Que están compartiendo el video Amén De una manera especial La gente de guerra La gente que se transforma Amén Seguimos en su presencia Génesis 4 Génesis 4 Conoció Adán A su mujer Eva La cual Concibió Y dio Salud a Caín Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón Después Dios A su hermanos Abel Y Abel fue Pastor de ovejas Y Caín fue Labrador De la tierra Aconteció Andando Aconteció andando el tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas De los más gordos De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado A Caín Y a la ofrenda suya Y se Ensayó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Jehová Dijo a Caín Porque te ha Ensayado Y porque Ha Decaído Tu semblante Si bien Hiciere No será Ennatecido Y si no Hiciere el bien El pecado Está a la puerta Con todo esto A ti será Tu deseo Y tu te Enseñorearás De el Usted ha visto Las palabras Por el ose Que le dijo Dice El pecado Está a la puerta Y tu te Enseñorearás De el Que te está diciendo Tú lo vas A gobernar En pocas palabras Eso está en ti Tu decisión Pero no era el diablo Que lo estaba Enchichando A Caín Pero Dios No le mencionó Al diablo Que el Señor Lo reprende En el nombre De Jesús Dios le dijo El pecado Está a la puerta Tú te enseñarías Tú lo vas A gobernar En pocas palabras Tú eres el que sabe Si quiere hacerlo O no quiere hacerlo Porque Satanás A mí me obliga A pecar Dios te obliga A ser cristiano Entonces El que tiene Que cuidarse Usted El que tengo Que cuidarme Soy yo Entonces ¿Dónde están Los que se están cuidando? Le tiro un joven Por Guasá Cierva Vamos a ver En tal parque Y ahí mismo De una vez La cierva va El ciervo va Por una mujer Una cierva A mí que me dijo Felipe Vamos a hacer un cilicio Voy a ir yo A hacer cilicio Del demonio Cilicio Para que me debarate Hay un cilicio Señor reprende En nombre de Jesús Entonces Soy yo Que tengo que cuidarme Orando Y ayunando Con la fuerza de Dios Y usted Que tiene que cuidarse Hay muchos que no Muchos que dicen Me invito a la cierva A un cilicio Vamos para allá Sacudirlo en bolveno Bolveno Tú sabiendo Que es la culebra Que quiere chuparte Y tragarte Es la anaconda Y como están Los jovencitos Ahora Haciendo cilicio Tres jovencitas Con tres jovencitos Dice Haciendo cilicio Eso del demonio Así es Haciendo cilicio Ahí Y jugando Y chichando Y dándose Dice Hasta el muadazo Y ahí están Los tres Dice La mía es fulana ¿Cuál es la tuya? Profeta No la tuya es fulana Tú sabes que Ella me gusta El ministerio Ella ruge supla Y las otras tres Dice No fulano El que me gusta Tú sabes Ustedes están en la carne Siete veces de carriado Arrecia Arrecia Enviado Arrecia ¿Qué hace una iglesia? Como en una iglesia Que yo escuché Todos los joven Y las jovencitas Dentro de la iglesia Haciendo cilicio Y nada más Oye El diablo Que nos están cuidando Que le están abriendo La puerta al diablo Que el señor Lo reprende En el nombre de Jesús Que Cristo viene Cristo está a la puerta Así es Ahora que Tenemos que estar Satanás Que el señor Lo reprende En el nombre de Jesús No entra Si usted no le abre La puerta Entonces ¿Cómo están? Haciendo Dica empaguetada Yo sé que a muchos No les va a gustar esto Empaguetada Haciendo Dica Una dompinada Vámonos Pon de la sierva Tres siervas Tres siervas Cuatro siervas Y cuatro siervas Allá Haciendo locro Haciendo Moro de guandules Y una estrecha Y un juego Y al final de la jornada Termina todo enamorado Y todo asfixiado Con un amor que no es de Dios Porque el amor que es de Dios No trae confusión Así es ¿Cómo que yo me enamoro De una cova Y después Dios me dice Que esa no es ¿De dónde vino ese amor? De Cupido Cupido Te flechó A mí me gusta fulana Y Dios te dice Esa no es ¿De dónde vino ese amor? De Cupido Un demonio Porque si yo me enamoro De alguien Es porque Es porque esa tiene que ser Si yo Si usted se enamora De alguien Porque esa tiene que ser Porque Dios No va a permitir Que usted se enamore Asfixiado De una gente Que no es de usted Pero muchas veces ¿Por qué se enamora? Porque le abren puertas Porque no se cuidan Entonces los jóvenes Tienen una cercha La mayoría Y en su mayoría No todos Me especifico Que ya Cristo viene Cristo está a la puerta Y este mundo Se está acabando Una cercha Transmitiendo en vivo Y con una jovencita Al lado De pegar Tú el tiempo Carnucho Chuletón ¿Cómo que cada vez Que tú me veas Transmitiendo en vivo A una sierva Que va a estar ahí Leyéndome la Biblia Una sierva Que no era mío Pegadito Como estamos yo Y él Tocándole Los senos Y dice que yo Tengo capacidad Que yo lo siento Que yo estoy muerto Está bien Ángel Miguel Querubín 24 ancianos ¿Cuál? Los cuatro seres vivientes Tú estás muerto Sal de esta tierra Crea un planeta Para ti solo Vete para Marte Porque tú no eres De esta tierra Las siervas Saludándolas Así Señor No Hay que tener capacidad Sigue con tu capacidad Entonces Que esa capacidad Yo no la quiero Esa capacidad Yo no la quiero Ni cerca Así es Léete ahí Proverbios 627 Para que tú veas ¿Qué es lo que se prende ahí? Proverbios 627 ¿Cuánto se anda en esos contatos? Proverbios 627 627 Sea Cristo glorificado Aleluya Amén Seguimos en su presencia Dice así Tomará el hombre fuego En su seno Sin que su vestido Alda Andará el hombre Sobre braza Sin que sus pies Se queden Lea el otro Lea el otro Más abajo Sí Así Es el que Se llega a la mujer De su prójimo No quedará Impune Ninguno Que la tocar Ahí está hablando de mujer Dice Tomará el hombre fuego En su seno Sin que su vestido Alda Andará el hombre Sobre braza Sin que sus pies Se quemen Te vas tú a pegar Así Sin tú sentir Que hubín 24 ancianos 4 seres vivientes No barón Yo no siento Yo estoy muerto Muerto Si el rey de capítulo 9 Verso 30 Dice que cuando Jehú Jehú Un sanguinario Cuando afaere Dice que Jezabel Se pintó los ojos Con antimonio Y hasta vio su cabeza Y dice que cuando Jehú iba Ella le dijo Con esa cara de maestresa Sucedió bien a Sinri Que mató a su señor Jehú se le pegó Jehú no se le acercó Porque Jehú sabía Que Jezabel había tumbado 950 profetas Que los profetas Que no fornicaban Con Jehabel Según Apocalipsis Lo mandaban Lo mandaban matar Y Jezabel Potraba La fornicación A los profetas Entonces Jehú No se le pegó Jehú conocía Jehú conocía El rango Que tenía Jezabel Jehú se cundó De Jezabel Así es Entonces estos profetas No Videos van Y videos vienen Y una joven Al lado tuyo Carnucho Letón Cristo viene Cristo hasta la puerta Así es Te pone así Pedazo de carne No que yo tengo capacidad Yo le doy cátedra A todo tipo de jovencita A todo tipo de jovencita Le doy yo cátedra Los jóvenes Tienen que darle cátedra A los jóvenes Y la jovencita Cátedra A la jovencita Deja tu carne Y tu chuleta Gente que Lo que huelen Es a carne Diez jovencitas Está él solo dando cátedra Jovencita Nada más ni un joven Nunca me habla de jóvenes Siempre jovencita Entonces que dice Tomar al hombre Fuego en su seno Que si su vestido Arda Entonces las mujeres Tienen que cuidarse Hasta la forma de mirar Así es Al cielo en que me han mirado A mí Que yo tengo que Reprender el diablo Porque la cara La mirada De maestresa Dios mío Y voltea Me voy a quedar Yo mirándola Y ella mirándome Y yo mirándola Volte la cara ¿Qué dijo Jesús? Que si tus ojos Te vas a un Ocasión de caer Que te lo saques Es que te lo saques Es que te quita La mirada No hay otros Que son unos Que erubines Que lo que huelen Es a carne A chuleta A longaniza Y se quedan Mirándola Así es Amigo ¿Qué es esto? Pasa una mujer Limpia por ahí Se queda mirándole El trazado Que él tiene capacidad De lo que está En la carne Amigo Pasa un limpio Por ahí Con los brazos Musculosos Y se queda mirándolo Que ella tiene capacidad Volte la cara Si tus ojos Te son De caer Sácatelo Volte a la cara Entonces los siervos De Dios Tienen que saber Hasta como mirar Usted no puede mirar A una sierva Con una cara Enmetricidad Así es Porque la Biblia Establece Que la lámpara Del cuerpo Son los ojos Por medio de los ojos Tú sabes Si hay culebra Si hay metresa Si hay anaconda Dios mío ¿Pero qué es esto? Si el jovencito Está enmetriciado Si el jovencito Está enmetriciado Por medio de los ojos Tú te das cuenta Entonces las jovencitas Tienen que mirar Con carácter Cuídese Los jovencitos Miran con carácter Este hay Proverbio 624 Dice Betania Que La foto También de antes Y después Eso va Betania Nosotros nos vamos A transformar En otra dimensión Dios bendiga Marquito Dios bendiga Betania Se ha adquirido Glorificado Proverbio 624 Proverbio 6 24 Aleluya Seguimos en su presencia Dice así Para que te guardes De la mala mujer De la blandura De la lengua De la mujer Extraña El 25 No codice Su hermosura Con En tu corazón Ni ella te prenda Con Sus ojos ¿Qué dijo ahí? Que ella te prenda Con Sus ojos Me va a encender Tú a mí Con esos ojos Demoniados Te va a dejar Tu encender Un mestrezo Mirándote rara Porque en el mundo Yo me daba cuesta Cuando estaban enamorados De mí Con la mirada Con la mirada En muchas Una sensualidad Eso me dio Ahí está Dios Si Si Dile que Dile que Si Que cuando Se está cuidando No Usted cuidando Usted cuida El otro Yo cuidándome Yo cuido El otro Pero si usted No se cuida Va a caer Usted Y va a caer El otro También Así es Si No porque No Yo no entiendo Porque Tú sabes que yo Entonces usted Tiene una nota De voz Con carácter Que se vea A costumbre Una mujer De Dios Que se vea A costumbre Un hombre De Dios Dígame A ver Profeta Amén Amén Para adelante Chispa No hay retroceso Otras locuras No hay retroceso Ya es Si Transformado En otra dimensión Para adelante Que Cristo viene Hay que salvarse Está gateando Pero no vamos Para el mundo No vamos A retroceder Para adelante No si Profeta No si Entonces usted Tiene que cuidarse Su forma de hablar Así es Su forma de tirar La foto Aun con quien Usted se va a juntar Como dijo ahí Léselo de nuevo Al final Timoteo Capítulo 2 Verso 22 Timoteo 2 Verso 22 Sacrito Glorificado Compartan el video Que esto está terrible Dios bendiga A los que están Compartiendo el video No tienes que correr Barón Demasiás Echa la tanería Segunda Timoteo 22 Amén Seguimos en su presencia Sea Cristo Glorificado Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue la justicia La fe El amor La paz Con los que de corazón Limpio Invocan al Señor ¿Qué está diciendo ahí? Que te juntes Con los que invocan Al Señor Los que son santos Que te alie con ellos Porque si tú eres espiritual Y te juntas con un carnal Que no quiere el nato La santidad Y lo que huele es carne Porque si él quiere Cambiar Y él quiere santificarte Y se te pega Porque él quiere santificarte Quiere santificar Se necesita ayuda Se puede ayudar Pero gente Que tú sabes Que lo que están Es descanalizado Que lo que están En chuleta Como tú andas Con una chuleta Para arriba y para abajo Te va a beber chuleta También Dios mío Porque hay jovencita Que no han estado En amores Y la otra carnal La pone en amores Y la pone en lo que no está Dios mío La muchacha No tiene eso Y la otra le dice Yo siento como que Fulano está en ti Tú no la has notado Y la muchachita Fuera de eso Ya la muchachita Está pensando Y dice Wow Cuando viene Y ya la pone en carne También A mí me gusta fulano A ti no te gusta nadie Yo estoy enamorado De fulano Dime Y tú ¿Cuál es la que te gusta? Ahí comienza a hablar Sí No es que me gusta Pero el que me puede Llamar la atención Es fulano Sí Pero fulano De verdad Se ve bien Y ya la dos Están en carne Porque usted Tiene que juntarse Con gente Que si usted se dobra Los reprenda Para que usted se interese No con gente Que le apoye el pecado Porque hay muchos Que tienen compañerismo Que están los dos Combinados Y los combinados Como tres profetas Y tres que subieron Para el monte Porque estaban combinados Ya se apoyaban Todo el pecado Y en el monte Cayeron Los seis en pecado Wow Porque estaban combinados Ya Vamos a ir Por donde fulana Allá está fulana Y fulana Vamos a poner Los profetas El profeta Abinaday El profeta Abiu Vamos a ir para allá Porque tú sabes Vamos a hacer un empaquetado Te quiero unir también Ya la muchachita Está en el can De la chuleta Está en el can De la longaniza Entonces júntase Con gente espiritual Amén Con gente Que si usted se va a doblar Le pueden dar un consejo Amén Así Le pueden decir No varón Así no está Usted no está Usted no está apto Para enamorarse Wow Excepto ¿Cómo que una jovencita Se le acerque a usted Con catorce años Y con quince Yo siento Wow Yo siento candela Y con dieciséis Te dice que esté enamorada Y tú le vas a decir No está bien Al tiempo de Dios Al tiempo de Dios Ustedes se van a unir No le pongas tiempo de Dios Dígale que ya no está apta Todavía que ore Que ayude Que busque a Dios Uy rabasomi Nayamanomijanamazo Lichatón Maua Dios mío Que locura Porque si tú te ajustas Con un chuleto El chuleto te va de esperanza La chuleta te va de esperanza ¿Qué hace un jovencito Que con quince Dieciséis Entonces cuídese Júntese con gente espiritual Lea Amos tres tres Amos tres tres Aleluya Sea Cristo glorificado Le ama bendice a Cristo Por siempre Aleluya Amos tres tres Dale más para atrás Amén Y después lea Génesis veintidós cinco Compartan el video Dios bendiga Dios bendiga a Ángeles Dios bendiga a Pedro A Karina Dios bendiga Los que están conectados Bestaña La gente de guerra La gente De candela Que no son humanos Fuego Chispa Andela Chispa Fuego Llama Amos tres tres Dice así Andarán Dos juntos Si no estuviera de acuerdo Déjalo ahí Poca palabra Los dos tienen que estar en Dios O los dos tienen que estar en el diablo No puede estar uno en Dios Uno en Satanás Porque no concuerda Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Génesis veintidós cinco Lezolai Génesis veintidós cinco Se ha querido glorificado Génesis veintidós cinco Amén Seguimos en su presencia Entonces dijo Abraham A su siervo Esperar aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros ¿Qué le dijo Abraham a los criados? Los criados estaban humanos Corintios 2.14 Dice que el hombre natural No percibe las cosas que son en el espíritu Porque para él son locuras Entonces A los criados Los siervos de Abraham Están humanos Abraham no los podía llevar al sacrificio Porque en el sacrificio Se le iba a rebelar a Abraham En el sacrificio Le iban quitado hasta el cuchillo a Abraham Y no iban hasta abruzados Porque no entienden Entonces ¿Qué le dijo Abraham? Quédense aquí Lucha Porque para usted no están altos Para yo Y hacer este sacrificio con usted Ustedes están naturales Ustedes están humanos Se han querido esto glorificado Entonces ¿Cómo usted va a andar con una gente Que Lleno de lascivia y lujuria Como este evangelista Que le han mandado hasta miembros a sierva Usted está descarriado siete veces Es de control ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando ¿Dónde está el cuidado del cristiano? Eso vino de la noche a la mañana Y que usted mande un miembro Usted mande parte de su cuerpo Eso no viene de la noche a la mañana Eso viene de un descuido Porque no se cuidó Un evangelista de gaila Soprando Lugiendo Y le dijo a la sierva Mándame una foto de lugar Así que está lo profeta Y a la sierva Y a la sierva Y a la sierva Menso Wow Con saliva Wow Wow Y a la sierva Sexto Dios Wow En presencia Pero ¿Cómo vino esa palabra De que el profeta Le diga Mándame una foto De no Porque la mujer Le dio esa confianza Porque para un hombre Lanzarse Tiene que haber una confianza El hombre no es loco Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Tú crees que un hombre Se va a lanzar así? Sin conocer a la gente Hay una nube en medio Del campamento Y le va a decir Mándame una foto de nuda Fue porque ella le abrió la puerta Entonces No hay un cuidado Si él va mandando Foto de nuda Su pierna Su 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 seno Todo No ya Entonces Eso es lo que se está viviendo Y nadie está hablando de esto La gente lo que está hablando De nube Gloria Dios te entrega Una casa Pero con esa diablura Dios te va a entregar Con esa charlatanería Dios te va a entregar Con esa sinvergüencería Dios te va a entregar Entonces Los hombres que comiencen A denunciar a esas mujeres Que están en carne Las mujeres que comiencen A denunciar a esos hombres Que los que están en carne Denúncienlo Para que usted vea Como se va a acabar La charlatanería La vagabundería Se va a acabar Gente ministrando en pecado Gente rugiendo en pecado Siervas con dos o tres siervos Siervos con dos o tres siervos Siervos Un mahuas Pa pastor Mahuas Tico Pa cacer Pa cacer Pa cacer Enї premier Marabuz porque a poco hubo un descuido, no se cuidó, aún David se cuidó, Salmo 39, le hace los soportes, que aquí hay una gloria terrible, comparten el video, por favor, comparten el video, Dios bendiga a Betana, Dios bendiga a la gente que está conectado, Salmo 39, Aleluya, Dios bendiga a Pinar, que comentó, Salmo 39, Salmo 39, para que usted vea que hasta David se cuidó, porque hay que cuidarse, Aleluya, Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, por tu presencia, Amén, seguimos en su presencia, dice así, yo dije, atenderé a mis caminos, para no pescar con mi lengua, guardaré mi boca, con freno, en tanto que limpio, este delante de mí, Aleluya, yo dije, atenderé a mis caminos, para no pescar con mi lengua, y guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio, este delante de mí, él se cuidó de los impíos, porque usted tiene que cuidarse, según los que usted va a hablar, de gente, si usted está en su casa, usted tiene que cuidarse, aún de un salabón y de pelear, porque los vecinos de una vez hablan, y comienzan a decir, esos no son cristianos, mira cómo se están matando, mira cómo están esos dos hermanos ahí, discutiendo la Biblia, gracias Espíritu Santo, porque usted está hablando, matándose ahí, entonces usted tiene que cuidarse, vamos a hablar, ven, vamos a, vamos a desatar misterio, dime, que es lo que usted quiere, que usted quiere aprender, vestimenta, dígame, la santidad, vamos a hablar, venga, dígame, si usted ve que se está alzando, no alza la voz usted, porque si alza al lado la voz, que es lo que van a decir, entonces el cuidado de un cristiano, entonces hay que cuidarse, usted tiene que cuidarse, aún de la forma que usted se va a tirar la foto, cómo puede ser que usted se va a tirar una foto, escúchese el vista, y señalando el trasero, es el que tú quieres que te vea, y subiendo los pechos, usted tiene que tener cuidado, está como usted se va a tirar una foto, si es, aleluya, el Espíritu Santo está hablando, es el cuidado que tiene que tener un cristiano, la forma como va a hablar, la forma como va a comportarse, la forma como va a dirigirse a una sierva, varón, pero yo estaba en una actividad, hace un tiempo, para que usted vea cómo se meten los espíritus, porque aquí estamos hablando con evidencia, así es, y cuando estoy yo en una actividad, están dando un compartil, y voy yo con otro varón, y cuando entro, donde están cocinando, perdón, primero, porque iban dando un compartil, pero estaban cocinando algo, unos domplines, y yo en España con otro siervo, y ahí hay siervas y siervos, y cuando yo estoy hablando, le digo yo, sierva, perdón, si hay un poco de domplín para nosotros, entonces, como estaban hablando de domplín, el domplín, venga, yo me he hecho la domplín, me causó risa, y me reí, y entré como en una chelcha ahí, no, porque tú sabes, no, que lo domplín es que esto, que, varón, ¿ustedes saben lo que pasó? una sierva, cuando me vio la risa, entró en batalla, y cuando yo salí, comenzó a pasarme más de 100 veces por el lado, y yo conozco eso, porque yo vine del mundo, y en el mundo, cuando una jovencita estaba enamorada a mí, en el lugar que yo estaba, pasaba más de 500 veces, y que yo le dijo al Señor, perdóname, y le pedí perdón a Dios, porque abrí esa puerta, porque vi la muchacha, que entró en guerra y en batalla, la muchacha en verdad estaba descuidado, no estaba orando, no estaba ayunando, porque el que está en el espíritu, si entró en guerra, reprende, pero usted cuidando, se cuida a los que están descuidados, a los que no están orando, a los que no están ayunando, y después me pasó otra experiencia con una muchacha, ¿usted sabe cómo? que ella me miraba, y cuando me miraba, era impía a ella, ella se reía, y aún entré en sentimiento, para que no me vea a decir que es tan bravo, cuando ella me miró y se rió, yo me la hice así, ¿usted sabe lo que hizo la sierra? fue ella misma y me tiró un beso, la muchacha impía, porque le abrí esa puerta, y fue allí y me hizo así mismo, y cuando yo vi al diablo, me empanté y le dije, yo no dejo a Dios por ninguna menor, ahí, porque yo en el mundo tenía menores de 13 y de 14, y ella me dijo, yo no soy una menor, yo soy una mujer, pero cómo ella se me tiró, porque la risa le abrió esa puerta, entonces hay que saber, cómo usted se va a reír, estoy diciendo que la risa es pecado, no, la risa no es pecado, porque en, que le decía usted, dice que todo, tiene su tiempo debajo del sol, pero hay risa que, en el momento no caben, estamos diciendo que usted tirase, una foto riéndose del diablo, no, pero usted tiene que cuidarse, porque hay ciertas risas que son de mestreza, no es que reíse pecado, porque todo tiene su tiempo, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que estar gozoso, no hay risas que son de la carne, que son de mestreza, que usted tiene que cuidarse en eso, risas que pueden traer batalla, entonces es el cuidado, que tiene que estar un cristiano, como un video que vi, una, una supuesta profetiza, en una, en un río bañándose, ahí se bañan los videntes, los profetas, en la misma piscina, y profetas, evangelistas, misioneros, diáconos, todo en la piscina, viene un carnal, un chuletón, se les pone por abajo, le agarra su parte, toda su diablura, porque hay muchos carnales, dentro del evangelio, muchos chuletones, dentro del evangelio, no todo el mundo es sanado, no todo el mundo es santo, no todo el mundo es santa, hay muchos que tienen, camuflajeado, y tienen cinco, seis gobencitas, bajo tierra, bajo tumba, me va a hablar de un mundo, no, 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 entonces, que cuidarse, el cuidado, que tiene que tener un cristiano, el cuidado, que tiene que tener una cristiana, que cuidarse de la maestresa, de la lascivia, de la lujuria, le de primera de Pedro, cuatro, tres, soporte, comparten el video, por favor, primero de Pedro, cuatro, tres, es el nombre de Cristo glorificado, comparten el video, que esto está terrible, que el cuidado, que tiene que tener un cristiano, primero de Pedro, cuatro, tres, Cristo glorificado, seguimos en su presencia, amén, dice así, baste, ya el tiempo pasado, para haberle hecho lo que, agrada, a los gentiles, andando, en las cibias, cocupiscencias, embriagueces, orgías, disipas, disipas, sion, sion, y abominable, idolatría, dice, basta ya el tiempo pasado, para ande, que en las cibias, será cuando yo estaba en el mundo, esa chelcha, pero aquí, yo voy a estar enamorando sielva, y tirándome, y vamos a, aquí tú vas a tener eso, tirándote a los sielvos, vamos a, usted no está en el mundo, yo no estoy en el mundo, porque hay profetas, que están desesperados, y profetizas, y están tirando, por whatsapp, a todo tipo de sielvas, que vean, para ver, cuál es que, se va a dejar envenenar, de su veneno, para ellos casarse, cuídate, pues yo conozco sielvos, que no están aptos, ni para orar, con una vaca, ni con un toro, están aptos para orar, pues yo me convertí, a los 17 años, y tengo 25, y nunca he orado, como una sielva, pero hay gente que no, toda su vida entera, orando, rompiendo compromiso, orando, rompiendo compromiso, porque el hombre, que tiene el espíritu, oró una sola vez, porque cuando ores, para casarse, tú vas a orar, para romper compromiso, orar y orar, y volver romper, y orar y volver romper, orar y volver romper, sigue orando, y volviendo y rompiendo, orando, y volviendo rompiendo, porque no es por emoción, tú viste, vamos a orar, tú viste, vamos a orar, yo vi, me gustó, vamos a orar, tú viste, vamos a orar, y Dios te dijo, Dios te habló, Dios te reveló, Dios te mostró, entonces dice, basta ya el tiempo pasado, para andar en la cibia, ya basta, solo en el tiempo de antes, aquí no, en el evangelio somos, no somos, porque aquí nadie está obligado, usted está en el evangelio, el evangelio no está, Dios no lo está obligando, si usted dice, me voy ahora mismo, Dios no lo va a detener, entonces yo voy a estar aquí, para perderme acá adentro, mejor me voy para el mundo, y me pierdo con Satanás, entonces hay muchos que aquí adentro, están perdidos, dentro del evangelio, están perdidos, están nazando, están hablando lengua, están rompiendo sillas, rompiendo púlpitos, y están perdidos, yo mismo lo saben, porque andan en la cibia, andan en lujuria, ellos lo saben, yo voy a tener esa chicha, mejor me voy para el mundo, que en el mundo Dios, tiene más misericordia, Dios tiene más misericordia, con los que están en el mundo descarriado, que los que están dentro, haciendo balamundería, porque están blasfemando el evangelio, lele ahí, Romanos 13, 13, soporte, Romanos, comparten el video, por favor, tú tienes que recorrer, el mundo, Dios bendiga a Álvaro de Dios, ese hombre no es humano, Candela Álvaro, Romano, 13, Dios bendiga a Ana, Alberto, esa gente, no son de esta tierra, están en otra dimensión, Andela, Chipa Fuego, Dios bendiga a una manera especial, Romano, Romano 13, 13, Amén, seguimos en su presencia, Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, y borrachera, no en lujuria, y lascivia, no en contienda, y envidia, que dice ahí, Andemos como de día, no en lujuria, ni lascivia, porque el que tiene a lujuria, y tiene lascivia, con todo el mundo, está prendido, vio el varón, se prendió, vio el varón, sintió también, vio a fulano, le gustó fulano, vio a fulano también, vio a fulanita también, vio a fulanita, le gustó, vio a fulanita, se le tiró, si se le descuidó, la desbarató, vio a fulana, la invitan para el cine, porque el cine es del diablo, porque en el cine, lo que tú vas a ver, películas de Matrix, películas, de todo tipo de diablura, y en el mismo cine, hasta se soban, su competencia, y tiran los cartichos, en el piche, van para la plaza, invitan a la sierva, para la plaza, todo tipo de sierva, todo tipo de sierva, porque ahí es lujuria, ahí es lascivia, hay siervas, que ven un siervo, y lo desnudan, ahí mismo con los ojos, saben como tiene los cuadritos, como tiene el pecho, desnudan la sierva, ahí mismo, con su falda, está los pies, su brusa, está la muñeca, el botón, está el cuello, ahí mismo ellos, la desnudan, porque ellos mismos, no se están cuidando, ellos mismos, no están orando, ellos mismos, no están ayudando, ellos mismos, no están buscando a Dios, no varón, que el diablo, me está atacando, Santiago 4, comparten el video, por favor, que esto está bueno, Dios bendiga, la gente de guerra, que están compartiendo el video, la gente que están activos, Santiago 4, el cuidado de un cristiano, ese es el tema del estudio, Santiago 4, que ya estamos terminando, Santiago 4, esto está bueno, Santiago 4, verso, verso 1, amén, seguimos en su presencia, escucha lo que dice ahí, ¿de dónde viene la guerra, y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten, en vuestro miembro, déjalo ahí, ¿de dónde viene la guerra? Dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten, en vuestro miembro, de ti mismo, aquí viene la guerra, entonces, si tú sabes que la guerra, te está atacando ahora, yuna, vamos a orar, vamos a buscar Dios, vamos a quemarle en el monte, porque así que se quema la carne, como un varón, wow, tengo una guerra terrible, dijo, ¿cuánto tú tienes que armar, yuna? Casi dos meses, claro que tienen que tener guerra, en los pleitos que se está viviendo, que donde quiera, tú ves un anuncio, de un programa de noticias, que tú estás viendo, te ponen un hombre, con el pecho afuera, y musculoso, te ponen una mujer desnuda, para presentar, un anuncio, de una botellita de agua, un hombre desnuda, una mujer desnuda, donde quiera que tú te mueves, hombres desnudos, y mujeres desnudas, con el pecho afuera, barriga afuera, tú afuera, entonces el pleito, que se está peleando, en estos tiempos, es para uno estar metido, en la sequina, para uno estar orando, está buscando a Dios, no es para estar comiendo, 24 horas, y tengo un WhatsApp, 8 horas, que hay gente que duran, 8 horas en el WhatsApp, y cuando van a leer la Biblia, en 15 minutos, tú estás descarriado, 7 veces, ahí no está Cristo, ahí no está Dios, ahí no está Jesús, es malo el WhatsApp, dedicar el tiempo al WhatsApp, pero tú tienes que dedicarle, más tiempo a Dios, y más tiempo al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo no va a haber guerra, si hay descuido? Entonces, los santiagueros, de Santiago, Santiago 4, que eran los cristianos, que estaban dispersos, Pablo dice, ¿dónde que viene la guerra? Porque tú eres Satanás, pero que estaban de cuidado, está bien, Satanás te está haciendo la guerra, pero eres tú mismo, tú no estás orando, no estás ayunando, entonces, Pablo, el siervo Santiago, le dice, ¿dónde viene la guerra? es de ti mismo que viene la guerra, tú eres el que tiene que cuidarte, tú eres el que tiene que estar en la expectativa, ¿por dónde es que viene? Ahí está el acecho, ¿por dónde es que viene? Ayunando, orando, buscando a Dios, en la sequina, entonces, para terminar con este estudio poderoso, vamos a hablar de esa mujer, ¿qué? y de esos siervos, ¿sí? Subiendo fotos, dice, antes y después, el después con el pecho afuera, el después, el antes, perdón, con el pecho afuera, brotándole todos los senos para afuera, el antes con la nalga afuera, hasta enseñando la ropa interior, y después, una, y que después cubierta, y tú crees que esos carnales van a ver después, tú crees que esos carnales van a ver donde tú estás cubierta, tú crees que esos carnales van a ver donde tú tienes la bolsa larga, lo que van a ver donde se te ven las ropas interiores, mahuas, ni mahuas tú, mi cabrón, la coque, ya da, ya pasa, ya, wow, Dios mío, ¿qué es esto? El antes, cuando él levantaba pesa con el pechazo afuera, como Don King Kong, el antes, en una dormedita, en cadena, y con una cerveza, y con tuerco el pa' afuera, y de que después cubierto, el mismo hombre, lo que tú, está cubriendo aquí, tú lo estás enseñando aquí, entonces ya la sierva va a ver cómo tú tienes tu pecho, cómo tú tienes tu brazo, porque el mismo hombre, tú no has cambiado, Dios te cambió tu forma, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de comportarte, tu forma de vestir, ya Dios te la cambió, pero tu rostro y tu cuerpo, Dios no te lo ha cambiado, y tú lo estás enseñando ahí en el antes, Dios mío, pero qué es esto, hay una nove, siento candela de papá, un antes con unos champeadores, y tú el bombe para atrás, y de que el después cubierta, no varón, usted tiene que cuidarse ahí, porque ya el que veo, dice guau, pero la sierva tiene un cuerpo, sí, sí, y como tú se lo viste, yo siempre estoy cubriendo, no, ya subí una foto, cuando estaba en el mundo, tú el que está en las carnes, porque el que está en el espíritu, no lo va a hacer, el que está en el espíritu, va a reprender, pero el que está en las carnes, que tú lo estás haciendo pecar, que tú lo estás haciendo descontrolarse, porque ahora si suben un antes, antes y después, un antes que cubierta, que se vea también impía, pero cubierta, que no muestre, cierta sensualidad, se sobrelleva, un hombre que sube un antes, que no muestre, sensualidad, que se vea que está en el mundo, y que Dios lo transformó, no, buscan las fotos peores, la endemonía, que a un limpio, cuando salían de la calle, tenían que tirarle su piropa, y comérsela, y decirle, y bocear estos tipos de cosas, entonces la suben, para que los hermanos, le vean, todo su, mandón, toda su carne, entonces, antes y después, hay que romper con ese antes, extravagante, mete Mateo 18.6, Mateo 18.6, con ese antes, enseñando los pechos, para afuera, los senos, para afuera, una selva subió un antes, enseñándote la ropa interior, eso del diablo, ahí está Dios, porque nadie se fija en el después, porque ya el después la conocen, ya el después está en alto de velo, ah no, ya ha visto siempre la selva transformar, pero déjame ver antes, wow, y ahí comienzan el carne del antes, buscarte esto, y entré en su carne ahí, pero tú tienes que cuidar, léelo ahí, amén, seguimos así, seguimos en su presencia, Mateo 18.6, y cualquiera que haga trompezar, alguno de estos pequeños, que creen mí, mejor le fuera que se, se le colgases, en su, a su cuello, una piedra de molino, de asno, y que se, hubiese, y que se, un dieces, un dieces, en la profundidad, del mal, hay del mundo, por lo trompiezo, porque es necesario, que venga trompiezo, pero al de aquel, hombre, por quien, viene el trompiezo, déjalo ahí, ve que cualquiera que haga de, cajetos pequeñitos, que creen mí, fuese mejor, que se hundiese, en lo profundo del mal, con una piedra de molino, entonces usted tiene que cuidarse usted, y cuidándose usted, usted va a cuidar el otro, entonces usted estudia el cuidado, que tiene que tener el cristiano, cuídese, lo más que usted pueda, de la lascivia, de la lujuria, de la maestresa, cuídese lo más que usted pueda, apártese de jovencita, usted joven, usted leco, usted retirado, Dios te bendiga, sierva, men, guerrera, para adelante, candela, chispa, peleando el pleito, ya, siervo, para adelante, guerrero, chispa, ha visto ciertos videos, siga para adelante, pero ahora no, vamos a hacer una comidita, vamos a verlo en tal sitio, ven que te voy a dar una revelación, en un sueño, dime, cuál fue la revelación, siervo, no, la revelación fue que yo te vi en un caballo, y yo iba con un caballo, y iban a los dos abrazados, canú, porque no jala su pastor, y le dice, pastor, quiero decirle, un sueño que tuve con la sierva, y no, se fue la alabanza ahora, ¿no es la? ¡Lluya! Tuve un siervo con la sierva, se lo voy a decir ahorita, ¿cuál fue el sueño? No, que nosotros dos nos estábamos chuleando, nos estábamos besando, ¿y qué da eso sierva? Ya la sierva está entrando en guerra, que tú y yo nos vimos de la mano, nos vimos agarrados, un sueño que vino de la carne, pero ¿por qué no jala hasta el pastor? Y le dijo, pastor, mira, tuve un sueño con ella, se lo puede decir, venga, para decírselo con usted, no te conviene, decírselo con el pastor, con el líder, no te conviene, entonces hay que cuidarse, léete ahí los últimos textos, soporte, Efesios 4, 19, y Gálatas, 5, 19, para terminar, Efesios 4, 4, 19, y Gálatas, 5, 19, Efesios 4, 19, 4, 19, le haces lo rápido, seguimos en su presencia, los cuales después, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer, con avidez, toda clase de impureza, después, que perdieron toda sensibilidad, que es sensibilidad, que ya, no escuchan la voz del espíritu, no escuchan la voz de Dios, porque cuando yo tenía mi whatsapp, porque yo tenía whatsapp, y yo lo solté el whatsapp, y no es que no tengo capacidad, de usar whatsapp, ni de usar, Facebook también, lo que más hay es capacidad, lo que pasa, que para uno estar con esa guerra, todo tipo de siervas tirando, mejor uno lo cancela, por equitiempo, bueno, así es, ¿me entienden?, porque usted sabe el pleito, que usted está peleando, y había siervas, que me tiraban, y yo sentía la represión del espíritu, y el espíritu me hablaba, y el espíritu me administraba, ¿me entienden?, si él va tirándole mensaje diabólico, endemoniado, y el espíritu no me hablaba, cuídate, así, 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 entonces, cuando dice que perdieron toda sensibilidad, que ya no escucha la voz del espíritu, que el espíritu le habla, y ellos siguen como que el espíritu, no le está hablando, el espíritu lo está arrepentiendo, y ellos siguen como que el espíritu, no lo está arrepentiendo, yo siento candela, yo siento poder, entonces, esto está bueno, mi hermano, entonces, ellos perdieron toda sensibilidad, y se entregaron a la lascivia, ya dispuesto, a que se lo lleve Satanás, porque hay gente que está así, Galatas 5, 19, Galatas 5, 19, seguimos en su presencia, amén, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, morgía, todo esto, entonces, ese es el tema del estudio, el cuidado que tiene que tener un cristiano, ya Cristo viene, mi hermano, ya Cristo está a la puerta, Jesús ya viene, mi hermano, la venida de Cristo está a punto, de manifestarse, entonces, lo más, el que tiene que cuidarse más, es usted, y el que tiene que cuidarse, soy yo, porque usted nadie lo va a cuidar, explique, perdón, el que lo puede cuidar usted, primeramente Dios, y después usted, y después yo cuidarme, entonces Dios le bendiga, vamos a dejar a nuestro hermano soporte, que explique sobre lo que es, que también tiene que cuidarse la jovencita, de la foto que se tiran, con cuadros sensuales, etc, etc, explique eso, amén, amén, Cristo glorificado, entonces, usted escuchó, entonces, los cuadros, sea Cristo glorificado, cuando usted vaya a tirarse la foto, como dice nuestra hermana Evangelita soporte, cuídese ahí también, cuadros decentes, cuadros, serio, no coja cuadros de mestreza, porque hay muchas que saben, que toman su cuadro, dicen, guau, aquí yo voy a llamar la atención, cuando me la tire así, los hombres van a volver locos, me van a tirar muchísimos piropos, van a comentar, le van a dar me gusta, porque usted sabe, usted no es loca, así es, usted sabe, usted mismo coja su pasa, la que puede llamar la mala atención, la que puede llamar la mala atención, la que puede llamar la mala atención, más provocativa, así mismo, porque las mujeres tienen un sistema del mundo, usted sabe cuál es, y quiero entrarlo aquí en el Evangelio, que en el mundo, cuando se ponían una ropa extravagante, ellas salían, si no veían a nadie que le tiraba, lo que sea mínimo, veinte piropos, ya decían que estaban mal, y que la ropa no le queda bien, porque las mujeres, la mayoría, no todas, no pueden vivir sin un piropo, entonces, sáquese eso de la mente, si no le dicen que están lindas, si no le dicen que la falda se ve bien, si no le dicen que el moño se ve bien, se sienten mal, entonces, sáquese eso, entonces, hay muchas que vienen con eso del mundo, que cuando se tiran una foto bien, y no ve, me gusta, no ve, entonces, están buscando, cómo llamar la atención en una pose, que saben, que ellas mismas saben, que no le agrada a Dios, y buscan una foto, cierta foto de Trabagante, para lanzarla para arriba, porque quieren escuchar más de trescientos piropos, y que está linda, y que está bella, y que vino explosiva esa foto, entonces, usted conoce, cuídese aún, en la posa que usted vaya a tomar, cuando se vaya a tirar la foto, tanto hombres, como mujeres, así que Dios le bendiga, y Dios le guarde, Dios le bendiga a los que se mantivieron, en línea, escuchando este estudio, el cuidado que tiene que tener, un cristiano, ya hemos dado varios estudios, por la Biblia, como que la iglesia no pasará, por la gran tribulación, lo pueden buscar ahí, en el Facebook, del Evangelista Soporte, mi locura, la iglesia no pasará, por la gran tribulación, después estuvimos dando varios estudios más, o sea, que por la escritura, por la Biblia, porque la Biblia, es la que tiene la razón, Dios le bendiga a los que se mantuvieron, en contacto ahí, apoyando, la palabra, no apoyando a mi amiga, ni apoyando al Evangelista, Soporte, mi locura, sino, apoyando la palabra, así que Dios le bendiga, a todos los que se mantuvieron ahí, compartan, el video, para que más gente, puedan ser bendecidas, con esta palabra, le estuvo hablando, su hermano, Felipe Guzmán, y el Evangelista, Soporte, mi locura, Pastor, Nahum Roble, Polanco, si el Evangelista quiere decir algo, que lo desate, no, no, Candela, Chispa, fuego, llama, Candela, Dios le bendiga, mis santos hermanos, así que compartan el video, para que cada alma sea bendecida, así que Candela, Chispa, fuego, llama, Dios le bendiga, y Dios le guarde, Amén, Candela, Chispa, así que Dios le bendiga, y Dios le guarde, yo sé que hay gente que no le gustaron, pero, aunque no te guste, las palabras de Dios van, aunque se explote, y se achicharre el vaca, así es, pero hay mucha gente que, si entendieron, porque hay gente que le gusta la palabra de Dios, así es, así es, que por más fuerte que sea, ellos entienden que es la palabra, y la palabra hay que apoyar, Amén, así que Dios le bendiga, y Dios le guarde, Candela, Chispa, Felipe, Guzmán, y Soporte, mi locura, fuego,